Dos paros de 15 minutos de duración es lo que se va a producir hoy en la fábrica de Ford en Almusafes en Valencia. Serán de 12 a 12 y cuarto del mediodía para el turno de mañana y de 3 a 3 y cuarto para el turno de tarde. Se suman así a los paros convocados por el Comité de Empresa Europeo de Ford. El motivo, ese anuncio por parte de la dirección de la multinacional de los posibles despidos a nivel masivo que se harán en la empresa Ford. Exigen a la dirección que se busquen otras soluciones, cualquier otro tipo de solución antes de recurrir a esa legalidad, antes de recurrir a esos despidos masivos. Quieren dar voz a un problema que puede afectar a otras plantillas a nivel europeo. Además, los sindicatos han pedido a la dirección que no se les descuente estos paros del salario porque dicen que es un problema que afecta a todos los trabajadores.